Esa decisión de no haberlo renovado hubiese tenido unas consecuencias más allá de la agricultura. Una agricultura sin glisofatos, ¿cuánto encarecería los costes de producción? Pues tenemos un estudio sobre la mesa que han hecho varias universidades, Bageninen por ejemplo, o incluso el gobierno de Estados Unidos en concreto, que dijeron que la no utilización de estos puntos fitosanitarios, y todo esto igual lo enlazo con la votación de la semana que viene, que habla de la reducción de hasta un 65% si se llega a aprobar esa enmienda, produciría un aumento de alrededor de un 20% en los productos agroalimentarios. Y claro, no sé si esto sería lo más conveniente para los ciudadanos europeos en un momento de incertidumbre que tenemos con la subida de los costes de producción, una inflación disparada, también lo que sabemos con la guerra de Ucrania, esa soberanía alimentaria que empieza a ponerse en juego. En fin, muchos factores que creo que serían muy contraproducentes si se llegan a aprobar estas leyes. Hay una, la semana que viene que quería preguntarle por otro tema, porque este nos ha quedado bastante claro, en el que creo que la semana que viene fija el Parlamento Europeo su posición sobre ello, es un tema que les afecta a ustedes, es la reducción de todos los tipos de plaguicidas hasta un 50% para 2030. ¿Qué me dice? ¿Le parece viable? ¿Le parece una barbaridad? ¿Le parece que tiene sentido? Bueno, realmente hay incluso inmigrantes que hablan hasta un 65% de la reducción de fitosanitaria. Entonces lo primero que decimos desde los agricultores europeos y españoles en concreto, desde Asaja, es que no vamos a aceptar ningún tipo de reducción cuando el resto de países del mundo no van a tener este tipo de restricciones. No podemos pegarnos un tiro en el pie nosotros mismos. Esto sería una incompetencia desleal importantísima. Aparte, mermarían las exportaciones españolas, bajaría la balanza comercial, incluso produciríamos un efecto peor, que es la importación de CO2. Este CO2 que todo el mundo habla que quiere acabar, claro, al tener las mismas necesidades tendríamos que importar de terceros países y produciríamos un efecto contrario a la importación de CO2 y además con unos estándares de producción muy alejados, tanto en laboral como fitosanitario, como en seguridad alimentaria de terceros países. Claro, sobre esto le quiero preguntar sobre seguridad alimentaria, porque si se reduce el uso de plaguicidas, ¿cómo se van a combatir las plagas? ¿Hay alternativas? Bueno, además, aparte que es una de las grandes reivindicaciones, tenemos tres a nivel de los agricultores para conseguir esa transición. No digamos que… o sea, nosotros no queremos decir que estamos en contra, pero sí queremos una alternativa sobre la mesa. Entonces, hay tres reivindicaciones históricas, que es un presupuesto para conseguir esa transición que venga fuera de los fondos de la PAC. Pedimos también mayor tiempo, es decir, todas las enmiendas apuntan que hay que hacer esta reducción a 2030, nosotros hablamos de una cifra más cercana al 2040, y luego, por supuesto, las alternativas que ustedes mencionaban. No hay nada ahora mismo sobre la mesa. Se está debatiendo en este mismo momento el uso de biotecnología, las nuevas técnicas que nos podrían ayudar a ser más eficientes, pero todo esto está en paralelo. Y si no se saca un expediente, no tiene ningún sentido hacer esta prohibición a nivel europeo. Don José María, estaremos atentos. Le agradezco mucho su tiempo y su dedicación. Gracias.